Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en esta sesión de las tapas confinadas, en estos eventos virtuales organizados por ecologistas en acción. Y en primer lugar, pues bueno, agradeceros a todos y a todas por estar aquí. Y la última sesión de este sábado fue muy interesante sobre música y resistencia. Y hoy estamos con Elisa, que nos va a hablar sobre qué tienen que ver la comida con los virus, causas y consecuencias del sistema agroalimentario globalizado. Elisa Oteros es investigadora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic y también trabaja en el área de agroecología de ecologistas en acción. Esta charla va a ser aproximadamente de unos 45 minutos y luego tendremos pues aproximadamente 20 o 30 minutos donde pues iremos también haciendo un poco más de debate, trasladando preguntas que podáis ir haciendo durante la charla en el chat. Pues yo las iré recopilando para luego pues intercambiar algunas ideas y tener un poco de diálogo entre todos y entre todas en la mía lo posible, sabiendo las limitaciones del chat. Así que por mi parte poco más, simplemente agradeceros que estéis aquí una vez más. Y nada, yo con esto ya daría paso a Elisa, cuando quieras. Hola, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente cuando montamos el programa de esta sesión pensamos en distintas fases, dimensiones, cuestiones en torno a la crisis que vivimos y desde una perspectiva ecosocial y pensamos que también era como mirar a la relación que tiene toda esta crisis sanitaria y la zoonosis y los virus con el sistema agroalimentario que tenemos. Entonces, bueno, por ahí van a ir un poco los tiros. Voy a hacer dos disculpas de antemano. Una es que, bueno, aunque soy bióloga o algún momento lo fui y voy a hablar de cuestiones así de eso, pues de biología, de virología, de inmunología. Van a ser como súper divulgativas y básicas y si alguien tiene preguntas súper técnicas científicas es posible que no sepa la respuesta porque en realidad soy ecóloga, entonces no me dedico ya tanto a esa parte. Y la otra es que espero que no nos deprimamos nadie porque viendo que había habido, bueno, que dentro de una serie de ciclos y de charlas y de conferencias que hay, pues ya ha habido varias y luego os comento algunas referencias más enfocadas a cómo está impactando la crisis en el sistema agroalimentario, en la agroecología, en los productores y productoras. Yo entonces he pensado en enfocar esta charla más en la relación efectivamente entre el sistema alimentario globalizado e industrializado que por desgracia pues tenemos en el planeta y cómo se relaciona esto con la pandemia, ¿vale? Entonces eso, aunque va a ser todo un poco negativo, pues espero que nadie se venga abajo. Entonces voy a compartir mi pantalla y una presentación con vosotras. Aquí. Para que haga más fácil seguir la charla. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve, Alberto? Sí. Ok, vale. Pues, bueno, lo primero... Vale, tengo que quitar esto, ¿no? Porque si me imagino que también lo veis aquí. Espero que así se vea. Vale. Bueno, estamos en una crisis sanitaria, pero en realidad no es la única crisis que tenemos, ¿no? Es una parte, es una pieza relativamente nueva de una crisis más sistémica o lo que me he llamado también crisis matriosca porque son muchas crisis sanidadas unas dentro de otras, ¿no? Tenemos crisis social, una crisis económica que viene del modelo económico de la que en teoría ahora estábamos remontando, pero según para quién. Una crisis social, cultural, de valores. Una crisis climática que sí que estaba tomando más protagonismo en la sociedad y una crisis ambiental, ecológica, profunda. Y todas estas están anidadas unas dentro de otras. Por eso es importante pensar todas estas matrioscas para pensar también en las soluciones que necesitamos y en las causas de lo que nos ha traído, del proceso que nos ha traído hasta donde estamos. Ay, no puedo... A ver... Entonces, vamos a hablar del coronavirus, pero no en concreto, no solo, y de las zoonosis, que ahora explicaré un poquito lo que es. Pero vamos a empezar hablando del sistema agroalimentario industrializado y globalizado para luego ver cuál es la relación de uno y otro. Entonces, es importante saber que la agricultura y la ganadería ocupan, en términos absolutos, la mayor... En términos relativos, perdón, la mayor parte de la superficie terrestre del planeta. Es el 38%, con lo cual tiene una relevancia en la dinámica, en el funcionamiento de la biosfera fundamental. Y por lo tanto, lo que hagamos, cómo gestionemos, cómo manejemos estos ecosistemas que generan los agroecosistemas, será fundamental para todo el funcionamiento del planeta. Esto es como la premisa. Además, evidentemente, lo que hace el sistema agroalimentario es poner en movimiento una serie de flujos de materiales y de energía a escala planetaria, porque efectivamente, sobre todo desde el último siglo, la dimensión que han tomado los sistemas agroalimentarios ha pasado de ser local, basada en los recursos que existían a escala del territorio más cercano, para estar basada, sobre todo gracias al uso de los combustibles fósiles y del transporte, en el comercio internacional y el intercambio de estas materias, de alimentos y materiales entre zonas del mundo. Algunos ejemplos, por ejemplo, pues el uso del suelo... En este mapa vemos el uso del suelo para producción alimentaria que se exporta y vemos cómo Europa es un importador neto de tierra, entre comillas, para alimentación y otros usos y, en concreto, de tierra agrícola desde todo el planeta. Es decir, que estamos comiendo, por así decirlo, de otros territorios en gran medida. También esto se puede medir, hay muchas medidas que se han desarrollado en la literatura científica para visibilizar esto. Otra es la apropiación humana de la productividad primaria, que es lo que muestran estas... Es como la energía que existe en los ecosistemas y cuánto nos apropiamos los seres humanos y, de esta parte, cuánto está incorporado en el comercio de biomasa de productos entre la Unión Europea y otras regiones del mundo. Y, como se puede ver, pues otra vez, en Europa somos netos importadores de esta productividad primaria que tienen los ecosistemas, ¿no? Sobre todo, y además, cómo ha ido aumentando, sobre todo, el flujo desde América Latina. También se puede ver, en términos de los cultivos y la ganadería, dónde se produce en cada zona del mundo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo China consume evidentemente, tanto en términos de cultivos como en la ganadería de su zona, pero también su agricultura y su ganadería dependen de recursos de otras zonas del planeta, lo mismo con Estados Unidos y lo mismo con Europa. Es decir, que nuestros sistemas agroalimentarios, estemos donde estemos, están extremadamente interconectados. Y esto tiene mucha relación con el cambio climático. Ahora vamos a ver cómo y por qué. Para ello, de todas maneras, no me voy a parar mucho aquí, porque es como todo un tema, pero podéis consultar un informe que hemos publicado hace unos meses en Ecologistas en Acción, que se llama Agroecología para enfriar el planeta, que está disponible en nuestra web. Igual podemos poner el enlace por ahí en el chat, por si alguien lo quiere descargar. Y ahí está todo mucho mejor explicado. Pero, básicamente, sabemos que el cambio climático tiene una serie de consecuencias. Influye en la pérdida de biodiversidad. Y esto tiene que ver con la modificación de las áreas de distribución, de los comportamientos, de la abundancia también de especies silvestres. Influye en la erosión del suelo, en la desertificación. También en el aumento de la frecuencia y de la intensidad de eventos extremos, como olas de calor o inundaciones. La alteración de la disponibilidad del agua, no solamente para agricultura, pero también impactos sobre la salud. Y, de hecho, luego veremos qué relación tiene también todo esto con la zoonosis y, por tanto, también las pandemias como la que estamos viviendo. Y ahora veremos qué relación, en términos numéricos, tiene el sistema alimentario industrializado y globalizado con el cambio climático. Pero antes quería parar un momentito en apuntar que todo esto que vemos en gráficas, en mapas, de materia, de energía, de emisiones y de tal, en realidad es fruto de un sistema antrópico, de un sistema social. Por eso esta nueva era geológica en la que vivimos se ha dado a llamar el Antropoceno, o también el Capitaloceno. Y, en concreto, encima de que tenemos este sistema tan intensificado, seguimos teniendo grandes bolsas de hambre en el mundo. Bueno, según Naciones Unidas, por ejemplo, el dato de 2017 era que había 821 millones de personas que sufren hambre en el mundo y que se había incrementado. Una de cada nueve personas en el mundo pasa hambre, que es una proporción brutal. Y las estimaciones dicen que estos números van a aumentar, de hecho, hay zonas donde ya están aumentando hasta llegar a 600 millones de personas solamente sufriendo malnutrición por el cambio climático. En concreto, ¿por qué se queda la gente sin comer o por cómo influye en la falta de acceso a los alimentos por parte de la gente del cambio climático? Pues porque incrementa la competencia entre usos del suelo o entre recursos como el agua. Es también una de las causas de conflictos bélicos. Genera muertes directas. Y genera eventos catastróficos que también afectan a muchas de estas personas. Y por lo tanto, lo que vemos es que quienes menos han contribuido a generar el cambio climático, porque son quienes menos han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero, en cambio, son quienes sufren las consecuencias antes y en mayor medida. Son más vulnerables frente a eventos extremos, en algunos casos. Y esto tiene repercusiones, además, porque su vida está más basada en actividades de subsistencia. Pero lo más curioso de todo esto, además, es que en realidad sí que tenemos de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación de hasta una vez y media la población que hay en el planeta. Esto lo dice la FAO, que es una experta en contradecirse a sí misma, porque a la vez sigue instando a producir más. Estamos en este sistema alimentario industrializado porque en gran medida hay una serie de políticas también que apoyan esa industrialización. Y siguen incitando a que, como va a ir aumentando la población humana, hay que aumentar la producción de alimentos para poder satisfacer esa demanda. Cuando en realidad sabemos ya, y también hay una serie de estudios científicos que lo prueban, que existe suficiente alimento para todo el mundo y lo que tenemos son problemas de distribución, de justicia y de equidad social en el acceso a los alimentos y a la producción de los mismos. Entonces, claro, esto es un poco surrealista, porque por un lado tenemos todas estas políticas internacionales que hablan de sostenibilidad, los objetivos de desarrollo del milenio, todo dice, bueno, los objetivos de cambio climático, todo esto, pero a la vez tenemos que reactivar la economía. Ahora parece que esta viñeta del roto está más vigente que nunca. O sea, hemos visto cómo mejora la calidad del aire, cómo hay una serie en partes positivas por el frenazo económico, pero a la vez tenemos que reactivar la economía y por lo tanto tenemos que consumir más. Y estamos como en este bucle encerrados, atrapados. Y entonces ahora volvamos un poco a ver esta conexión de estos sistemas. Una vez que hemos visto cómo funcionan los sistemas sociales, que incentivan y permiten, hacen posible, sustentan este sistema alimentario industrializado, vamos a ver desde el punto de vista biofísico qué impactos tienen. Y las dos dimensiones fundamentales de estos impactos son, como venía diciendo, el cambio climático y de la mano, porque están inexplicablemente vinculados los cambios de usos del suelo. De hecho, no se entiende el cambio climático sin estos cambios de usos del suelo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Nos referimos a todo aquella territorio, suelo, superficie, que cumplía unas funciones, tenía un ecosistema y se ha visto transformado por acción humana. Ahora veremos algunos ejemplos. Estos cambios alteran el funcionamiento del ecosistema de manera que puede contribuir a la emisión neta de gases de efecto invernadero, deteriorar los suelos, no solamente deteriorar la función de regulación del clima que tienen los ecosistemas, sino muchas otras funciones, incluidas aquellas que nos abastecen de alimentos, incluso la propia capacidad de los ecosistemas de seguir sustentando nuestra propia vida. Es decir, que estamos un poco como mordiendo la mano que nos da de comer. Ahora veremos cómo. Y esto se ha reflejado muy claramente en esta investigación de Rockstrom y compañía, en el que hicieron una evaluación para ver de los límites, bueno, vivimos en un planeta finito, pues de estos límites planetarios que existen, ¿cuáles hemos superado ya? Y clarísimamente estamos muy cerca de superar prácticamente todos, pero sobre todo la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos del fósforo y del nitrógeno son los más escandalosos. Y si os fijáis, lo que está con puntitos negros es la parte de responsabilidad que tiene sobre estos impactos la agricultura y la ganadería, que es la mayor parte, ¿no? Sobre todo en el caso de la alteración de los ciclos del fósforo y del nitrógeno, la mayor responsable es la agricultura y la ganadería, pero también de la pérdida de diversidad genética precisamente por este cambio de usos del suelo. Si yo transformo bosque en cultivos, en plantaciones, en monocultivos, evidentemente estoy perdiendo biodiversidad. ¿Esto cómo se traduce si en algunos números en términos de cambio climático? Bueno, pues según el último informe de tierra del IPCC del año pasado, el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, un conjunto de varios miles de investigadores de todo el mundo auspiciados por Naciones Unidas. Según esta gente, el 24% del total de las emisiones antrópicas se corresponde a la agricultura, la silvicultura y usos del suelo relacionados y un 14,5% de las emisiones antrópicas, dos tercios de las agrarias se achacan en concreto a la ganadería. Entonces, haré un poco de hincapié a lo largo de la charla en determinados aspectos en concreto de la ganadería, tanto por la relación con la estoonosis, claro, como por esta responsabilidad en el cambio climático y en la transformación en los cambios de usos del suelo. Aquí hago un paréntesis, ahí pone que hay un problema metodológico, bueno, porque en estas emisiones no están incluidas además las derivadas de la fabricación o distribución de insumos, el procesado, el envasado y además tampoco están incorporadas la contabilidad del almacenamiento o secuestro de carbono en concreto en suelos de pastizales y de ecosistemas que están mantenidos por la ganadería. Entonces aquí hay controversia, pero bueno, no voy a abrir este capítulo. El caso es que la mayor parte de las emisiones históricas que se asignan al sector agroganadero están asociadas a los cambios de usos del suelo por deforestación y por la roturación de tierras para expandir la agricultura y la ganadería. Y luego la otra parte que es la más reciente es toda esta parte de producción de piensos, de metano, por la fermentación, bueno, por el cambio de la dieta de los rumiantes es que al dejar de pastar y comer celulosa y darles cereales pues, bueno, cambian su metabolismo y por lo tanto las emisiones de gases o la gestión de purines, de estiércoles, de fertilizantes y esto se debe a un evento que ha sido también relativamente reciente que es el desacomplamiento de la agricultura y la ganadería. Antiguamente, y esto probablemente todos lo recordéis y aquí todavía sigue habiendo muchísima ganadería extensiva que está acoplada a los ciclos de la agricultura, ¿no? Al aprovechamiento del estiércol para cuando el cultivo está descansando y también en los bosques, en los sistemas silboforestales, en fin, hay muchos modelos, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que en los últimos décadas, aquí depende un poco del país, estos son datos para España, ha ido industrializándose muy rápidamente, en realidad, si os fijáis, desde apenas desde mediados del siglo pasado, la agricultura y la ganadería. Esto se ve, por ejemplo, con indicadores como el uso de combustibles que tiene que ver con la mecanización o de fertilizantes y pesticidas o de otros insumos como el riego, ¿no? Si os fijáis, todos los gráficos tienden a subir en relativamente pocas décadas. Entonces, ya tenemos aquí varias partes del puzzle, ¿no? Y ahora, efectivamente, vamos a ver qué tiene que ver la ganadería industrial con esto, porque gran parte de esta intensificación y este desacoplamiento del sistema agroganadero tiene que ver, como decía, con la industrialización de la ganadería. Mientras que el objetivo inicial del aprovechamiento ganadero era transformar en alimento aquellas cosas que nosotros no podemos comer, básicamente, la celulosa, la lignina, es decir, los animales tendían a estar donde no se podía cultivar, pero al romper y tendían también a incorporarse para aprovechar los restos de las cosechas y recuperar la fertilidad en los suelos. Al desacoplar esto, como comentaba esto, pues ha sido bastante desastre. Y estamos viendo la expansión de un modelo de ganadería industrial. Aquí hago una pequeña diferencia entre lo que es industrial y lo que es intensiva. Ganadería intensiva es toda aquella que requiere un alto grado de insumos en que tiende a homogeneizar los productos, los animales están en espacios cerrados, evidentemente, con ningún bienestar o muy poco. Principalmente, son animales monogástricos. Son sobre todo las aves y los cerdos los que han sufrido esta intensificación, aunque no solo. pero pueden ser granjas relativamente pequeñas, pueden ser granjas de, yo qué sé, 3.000 cabras o 2.000 cerdos y normalmente forman parte ya de un sistema industrializado porque están lo que llamamos integradas. La ganadería industrial es además como salto de escala, se caracteriza por un elevado de volumen de producción, por la integración y porque la finalidad es el máximo beneficio en el menor tiempo posible y sobre todo de grandes empresas. Está asociada además a mercados internacionales, no al consumo local, lo cual requiere mucho transporte y el poder está concentrado normalmente en grandes multinacionales agroalimentarias. Ponemos macrogranjas entre comillas porque consideramos que ni siquiera son granjas, son más bien fábricas de carne. Pero el caso es que a nivel mundial esta ganadería industrial produce el 72% de la carne de pollo y el 55% de la de cerdo y el 60% de los huevos mundiales. Es decir, una parte enorme que además es la que estamos tendiendo como sociedad a consumir en mayor medida. Incluso estos días de crisis aquí se ha visto que la gente ha tendido a consumir menos cordero, cabrito, ternera, que son las cosas que también consumimos cuando salimos a comer fuera y en cambio al consumir en los supermercados ha tendido a comprar más este tipo de cosas. Además, como están alimentados con piensos, esos piensos vienen de cultivos que en realidad podrían alimentar directamente a seres humanos con lo cual compite con la alimentación humana y genera muchísimas evidentemente emisiones de efecto invernadero. En concreto, 42% de las emisiones de betano son por la digestión de los rumiantes, el 65% del óxido de nitroso por los estiércoles. Bueno, efectivamente, como digo, son unos porcentajes bastante importantes y entre un 15% y un 18% de las emisiones de CO2 tienen relación también indirectamente con la ganadería por la deforestación para el cultivo de soja y de maíz transgénico que también está orientado a la producción de piensos que alimentan este modelo ganadero. Por lo tanto, tiene las emisiones directas asociadas y luego todas las emisiones directas. Estas además han ido aumentando. Si os fijamos en todos los continentes han ido aumentando. En Latinoamérica hay un poco más de variación, pero en cualquier caso, como indica la parte grisecita más clarita, perdón, la mayor parte de estas emisiones por deforestación siguen correspondiendo a la deforestación agrícola que casi siempre o la mayor parte tiene que ver con la sustitución y el cambio de uso del suelo de esos ecosistemas para la producción de piensos. Y además, bueno, aquí se ve lo mismo, que los mayores impulsores de pérdida de deforestación, de pérdida de bosque en el mundo han sido, son la expansión agraria y la expansión de pastos junto con la expansión urbana que es el rosita y que bueno, en el mapa veis que los países que están en rojo son en los que son en los que está aumentando la deforestación y en cambio los que tienen verde son los que está aumentando el bosque. A esto, bueno, como decía, si le añadimos todo el transporte, el sector energético para el procesamiento, tanto de los piensos como luego del procesamiento de la carne, empaquetado, refrigeración y todo, bueno, pues puede alcanzar esos valores hasta de un tercio de los gases de efecto invernadero. Es decir, que como vemos hay bastante responsabilidad o vínculo entre los cambios de uso del suelo, el cambio climático y este sistema alimentario globalizado en concreto la ganadería industrial. Pero ¿y qué tiene todo esto que ver con el coronavirus? O sea, ¿no? ¿A dónde entra esta parte de la ecuación? Bueno, pues ahora vamos a entrar ahí. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, es el COVID-19 en realidad, la COVID-19 es la enfermedad y el virus es el SARS-V2 este, no sé exactamente la sigla, aunque me acuerdo, pero viene, es una zoonosis. Entonces, los virus, no todos los virus son zoonosis, pero hay virus que se convierten en zoonosis. ¿Qué significa que es una zoonosis? Que son patógenos que se transmiten desde los animales hasta los seres humanos. Esto sí, lo ha habido siempre, ha sucedido siempre y no siempre se tiene que convertir en una pandemia. Ahora veremos qué cosas hacen que se extiendan estas zoonosis hasta generar epidemias o pandemias. ¿Qué es cuando sucede un desbordamiento zoonótico? Este desbordamiento es el resultado de dinámicas súper complejas que no se conocen en gran medida, se han ido identificando, se va haciendo investigación de cada una de estas que ha habido porque ahora veremos que están incrementándose, aquí hay algunos ejemplos. Los murciélagos, por ejemplo, es verdad que sí que se ha identificado que son vectores, son huéspedes, reservorio de algunos de estos virus, pero hay organismos intermedios, animales intermedios, que aquí se está hablando con el coronavirus del pangolín, pero todavía no está demostrado, que hacen a su vez también de reservorios intermedios. Es decir, que son procesos sucesivos que permiten el salto de un patógeno de animal en animal hasta establecer una infección humana. Por lo tanto, está relacionado con cuestiones socioecológicas y estructurales que tienen que ver con la manera en que nos relacionamos con los animales y sus ecosistemas y que son en verdad los que determinan si un evento de desbordamiento se convierte o no en un brote. Ahora vamos a ver cómo, ¿vale? Es decir, esto es importante porque también han circulado como muchas noticias, informaciones echando la culpa a los animales y en realidad es importante saber que el hecho de que haya un brote o un desbordamiento zoonótico tiene más que ver con nuestro comportamiento como sociedad que no tanto con el funcionamiento de los ecosistemas. Pero, ¿qué más son las zoonosis? ¿Qué más podemos saber de ellas? Bueno, a nivel cuantitativo el 60% de las enfermedades infecciosas en humanos son zoonosis, vienen de animales y el 75% de las emergentes, o sea, de las nuevas de las que están apareciendo son zoonosis. Es decir, que efectivamente es presumible que en el futuro vayan apareciendo cada vez más. Ahora vamos a ir viendo por qué nos lo estamos trabajando para que así sea, por desgracia. Ah, no, está aumentando como os comentaba antes, además, muy rápido significativamente en los últimos décadas y esta es una gráfica que lo muestra con algunos ejemplos de vectores. En el eje vertical está el nombre del número, la frecuencia de los eventos de enfermedades infecciosas y veis que eso, que ha ido aumentando, el pico de los 80 coincide con la pandemia del VIH que fue especialmente virulenta. Pero hay muchos ejemplos, este es el de la fiebre hemorrágica de Crimea a Congo, de Crimea a Congo, el de ébola que fue reciente, la fiebre de lasa, otros coronavirus, el MERS, el SRAG de Nipah, en fin, hay el virus del Zika que también aquí se ha oído bastante y tanto es así, hay tantos y se están estudiando tan intensamente porque se les teme bastante que incluso la propia Organización Mundial de la Salud en sus modelos y sus investigaciones habla en genérico de una enfermedad X porque no se sabe todavía pero se asume que vendrán más zoonosis que darán lugar a enfermedades infecciosas emergentes entonces ya se trabaja con ella, se trabaja con la realidad de que sin saber cuál es ni cómo va a funcionar va a existir para que nos hagamos una idea, ¿vale? Además, bueno, está aumentando también si os fijáis en la gráfica de abajo a la izquierda la resistencia de estas enfermedades a las drogas a los medicamentos que tenemos o sea que cuando a veces decimos bueno, tampoco pasa nada porque cada vez las farmacéuticas desarrollan más medicamentos tendremos vacunas en realidad va más rápido la naturaleza con su ingeniería de la que van nuestras farmacéuticas incluso con todos los intereses económicos que tienen detrás. Bueno, aquí hay algunos datos ¿no? de la propia de Naciones Unidas de los del impacto de algunas de estas de las más recientes como el anterior SARS o el ébola e incluso de las pérdidas económicas que han tenido la gripe aviar eso pues llegó a pérdida de 20.000 millones de dólares. O sea que no es ninguna broma y de lo que se habla es que en realidad es un conjunto de factores lo que subyace a todas estas enfermedades infecciosas tienen que ver como decía antes con nuestros comportamientos humanos pues desde por ejemplo los viajes ¿no? y la movilidad internacional de las personas la urbanización la manipulación biomédica las tecnologías y la industria tiene que ver como estamos hablando con la agricultura y la intensificación los animales domésticos y tiene que ver también con el propio funcionamiento y la perturbación del funcionamiento de la fauna silvestre ahora vamos a ver cómo en concreto ¿vale? pero es un continuum y un entramado muy complejo y difícil de desenmarallar el de factores que influyen en la emergencia de estas enfermedades infecciosas entonces esta parte igual es así como la que es un poco más densa de entender pero yo creo que es súper interesante ¿no? entender de dónde vienen los... qué tiene que suceder hasta llegar a una pandemia como la que tenemos bueno la probabilidad de que se dé uno de estos desbordamientos zoonóticos está determinada por distintos factores como decía y se clasifican como en tres fases la primera es todo aquello que tiene que ver con la presión que ejerce el patógeno ¿vale? nosotros tenemos en la naturaleza los animales que son los que están arriba del todo que son el reservorio huésped y estos pues tienen una distribución una densidad pueden tener mayor o menor carga vírica pueden tener ¿no? la intensidad de la infección que tienen puede ser diferente todo esto influye en la cantidad de patógeno que pueden llegar a transmitir y luego además también hay como distintas vías a través de las cuales se transmiten estos patógenos básicamente se clasifican en tres que son a través de las excreciones de los tejidos muertos después del sacrificio o de vectores como los mosquitos de los garrapatas entonces el grado en que el patógeno se libera desde el reservorio huésped y el grado de su supervivencia de desarrollarse de reproducirse y de diseminarse todos esos son factores que influyen en la presión que puede llegar a ejercer el patógeno ¿vale? este es el primer nivel el segundo nivel es la dosis y la ruta por la que nosotros los seres humanos nos vemos expuestas a este patógeno ¿esto con qué tiene que ver? bueno con nuestro comportamiento evidentemente que nos lleva a estar en contacto con el patógeno con la manera por ejemplo en la que preparamos o gestionamos la carne o los tejidos muertos o el grado en el que nos pican estos insectos que puedan llevar el patógeno todo esto tiene que ver con la dosis o la ruta de exposición y luego está la última parte que tiene que ver con la probabilidad de infección es decir podemos estar muy expuestos tener una dosis muy alta cerca pero podemos hacer cosas que son las medidas que nos están recomendando por ejemplo ahora para evitar la infección o por lo menos disminuir la probabilidad de infección por ejemplo barreras estructurales como las famosas mascarillas o las propias respuestas inmunitarias que tenemos la propia creación de nuestros anticuerpos cuando somos infectados es también una respuesta que disminuye la probabilidad de infección de hecho ha habido gente que ha dado positivo que no ha desarrollado la enfermedad hay síntomas al menos y luego bueno también cuando logre replicarse o difundirse el patógeno dentro de nuestros cuerpos por así decirlo que ocurre que estos funcionan como múltiples barreras son como muchas capas como un poco una carrera de obstáculos que tiene que hacer el patógeno para llegar desde el reservorio hasta un receptor lo que requiere el desbordamiento es que ese patógeno supere cada barrera y en realidad cada barrera tiene como unos agujeros ¿no? tiene por ejemplo si aumenta mucho la distribución de determinado animal que está infectado por ejemplo vacas locas o pollos hiperconcentrados ese agujero que vemos aquí se hace más grande o si por ejemplo por algún motivo aumenta la liberación de patógeno desde el reservorio huésped o si por algún motivo nos vemos más expuestas porque estamos más cerca de las fuentes es decir que estos agujeritos que vemos aquí que son los que hacen que el patógeno pueda pasar se pueden hacer más grandes o más pequeños pero es que además se tienen eso como que alinear ¿no? aquí bueno entonces evidentemente antes de pasar a la siguiente que es una animación para ver cómo se alinean si os fijáis esto requiere para entender cómo funcionan estas zoonosis de la colaboración de gente que sabe de muchas cosas diferentes de muchos expertos con perfiles diferentes esta parte inicial tiene más que ver con la ecología con lo que estudiamos también en agronomía en agricultura en ecología del comportamiento luego esta parte tiene más que ver con la epidemiología animal con la ecología de enfermedades con la inmunología la microbiología la veterinaria esta parte con la microbiología la epidemiología es decir que hay muchísimas disciplinas que deberían trabajar coordinadamente para poder entender qué pasa para que se dé esta alineación y aquí si veis la animación veis cómo efectivamente bueno están estas barreras hasta que llega un momento en el que se alinean los agujeritos y pasa la infección y pues tenemos un problema aquí se ven algunos casos concretos de zoonosis en animales como han pasado de reservorios huésped hasta la población humana y cómo se comportan de manera diferente para alinearse esos agujeritos y sus tamaños según cada fase de cada una de estas barreras pero vale entonces ahora ya hemos entendido un poco cómo funcionan las zoonosis y qué son y ahora qué tiene que ver todo lo que veníamos hablando antes con todas estas barreras por así decirlo que pueden y los agujeros bueno pues también dicho por Naciones Unidas los factores que aumentan el surgimiento de estas zoonosis son deforestación y cambios de uso del suelo esto ya sabemos de qué va la agricultura y la ganadería intensiva ya sabemos también de qué va la resistencia antimicrobiana que tiene mucha relación en realidad también no solamente con las prácticas médicas sino también con la ganadería porque gran parte del uso de antibióticos que se hace tiene que ver se hace en la ganadería y se transmite a los ecosistemas y esa resistencia a pasar ecosistema por culpa de la ganadería tiene que ver con el cambio climático que sabemos también ya qué es lo que es y con el comercio ilegal o poco regulado de vía silvestre que ahora veremos con qué tiene relación entonces ya tenemos un poco más de puzzle ahora vamos a pasar al siguiente nivel cómo se relaciona esto que habíamos hablado del cambio climático los cambios de uso del suelo y tal con la alineación de estos agujeros la superación de esas barreras por parte de la zoonosis bueno pues tiene que ver con la pérdida de hábitats y la pérdida de biodiversidad que como veis también están extremadamente conectadas y ligadas tanto con el cambio climático como con los cambios de uso del suelo y con otras tres cuestiones que son la deforestación sobre todo ahora veremos cómo y por qué cuál es la relación que tiene con la zoonosis la erosión y los cambios y la distribución en las especies hospedadoras respecto a los cambios del suelo y la deforestación bueno pues se ha visto ahora vamos a hablar del cambio climático en concreto y de los microclimas y de la biodiversidad y de la pérdida de salud inmunitaria vamos a ir viendo de estos uno por uno pero la primera que quiero que pensemos es cómo al modificarse los hábitats se alteran la distribución de las especies obliga a cambiar también los patrones migratorios esto se ha visto mucho en las aves que además son buenos huéspedes ha habido varias de estas zoonosis que han pasado por huéspedes que son aves aumenta la movilidad de especies entonces bueno de alguna manera altera por lo que llamamos la ecología el funcionamiento dentro del ecosistema de estos vectores de estos animales que transmiten la zoonosis y también aumenta la frecuencia de contactos porque si disminuimos su hábitat y se tienen que concentrar en menor superficie evidentemente aumenta la frecuencia de contactos y esto es estupendo para la propagación de los virus y bueno y de las eso de la zoonosis pero hay dos elementos que tienen en los que la naturaleza nos puede ayudar esto es una de las cosas que ha explicado si habéis visto y si no os la recomiendo mucho un vídeo que ha hecho Fernando Valladares que es investigador del CSIC que tiene varios artículos también una web bastante completa y él habla de dos factores muy importantes que pueden ser que son en realidad la vacuna que nos da ya la naturaleza frente a estas zoonosis uno es el efecto de dilución de la carga vírica y es que a mayor diversidad a escala de comunidad ¿vale? a escala de ecosistema se da mayor dilución de los patógenos a través de distintos mecanismos ¿vale? por ejemplo a través de la predación si un bicho se come a otro controla la población ahora veremos un ejemplo y entonces disminuye la probabilidad de que se concentre mucho patógeno en una misma población a través del hiperparasitismo o de otras interferencias físicas a mayor diversidad genética está también comprobado que hay mayor probabilidad del desarrollo de resistencias con lo cual de que el propio cuerpo genere inmunidad por eso también se está viendo y se prevé que la medida en la que ahora el COVID se expanda vaya bajando su virulencia porque se va los cuerpos van desarrollando mayor resistencia y luego hay otra cuestión también importante que lo veis ahí en los reciclitos de la derecha es que en los ecosistemas que tienen mayor diversidad es donde hay menor menor grado de infección por así decirlo lo que se conoce menos o depende más de la función y el funcionamiento o las características de cada especie es esto que llaman los caracteres los de cada especie ya hay comportamientos diferentes pero si se sabe que cuanto más cuando más infeccioso bueno yo creo que ya está claro no voy a liar más y esto es interesante también porque lo vemos en un en un en un mapa del mundo y es decir que cuando se hacen modelizaciones que también hay unas cuantas de la emergencia de las enfermedades infecciosas emergentes y donde se han dado las últimas podéis ver que se dan aquellos lugares donde hay menos diversidad menos riqueza y esto es lo mismo y esto tiene que ver entonces lo relacionan con la latitud en los lugares más como a mayor latitud el efecto de dilución es menor porque tenemos menos diversidad menos riqueza en realidad ¿vale? o sea que los diluyentes por así decirlo aumentan con la con la latitud por eso hay zonas del planeta que es especialmente importante también cuidar incluso por este por este sentido ¿no? esto es lo que comentaba antes del otro efecto que es el de amortiguación del contagio en un sistema rico con diversidad ningún hospedador sufre una explosión de la población porque hay interacciones interespecíficas que se van controlando este es el ejemplo clásico del lince y el conejo como se van acoplando sus especies según el lince se va comiendo al conejo y se va regulando ¿no? el otro elemento que veíamos en el esquema de antes la erosión también está comprobado ya que el polvo las partículas en suspensión sirven como vehículo de transporte para los patógenos ¿esto qué significa? que en un escenario en el que sabemos que la agricultura está contribuyendo enormemente a la pérdida de suelos a la erosión y el cambio climático también es una de esas cosas que también se retroalimentan ¿no? la erosión con el cambio climático a la pérdida de suelos cuanto más tengamos erosión más polvo tendremos y peor y mayor será la probabilidad de que en estos polvos que viajen este polvo en suspensión en la atmósfera que viaja viajen también patógenos y luego está toda la parte también del cambio climático y es que investigaciones en algunos de estas zoonosis han demostrado que temperaturas medias tienen un efecto significativo en la incidencia de estas hemorragias también ha cundido por ahí un por ejemplo el mensaje de que a lo mejor cuando llegara el calor el virus se atenuaba el coronavirus se atenuaba un poco esto creo que todavía no está comprobado científicamente pero sí en otras si hay otras zoonosis otros virus en los que esto sí se ha comprobado con lo cual puede ser en un sentido o en el otro en el caso de la fiebre hemorrágica de Crimea Congo y en el caso también del Zika se ha visto que había temperaturas un poco más altas que influían hasta un determinado límite que favorecían la zoonosis y también el deshielo tanto los glaciares como el permafrost nos está enseñando que están surgiendo nuevos virus que estaban atrapados congelados en este hielo o en esta materia orgánica y que al descongelarse se liberan son desconocidos y evidentemente no tenemos resistencia frente a ellos con lo cual es una manera más en la que el cambio climático influye puede incentivar la aparición de esta zoonosis y también evidentemente como el cambio climático hemos visto influye a su vez en la distribución de los ecosistemas pues baja disminuye los hielos suben las fronteras hasta las que llegan los árboles las especies también cambian cambia por lo tanto también la distribución de las especies hospedadoras es decir que no van a vivir ya donde vivían hasta ahora sino que pueden ocupar otros nichos otros ecosistemas y de esto también se está viendo como algunas de las especies que son o han sido hospedadoras habitualmente algunas de murciélagos o de aves o de insectos están viendo cómo su hábitat se expande esto significa que entonces sus poblaciones presumiblemente se pueden expandir también y por lo tanto pues hay más probabilidad esos agujeros que veíamos de la capa de arriba sean más grandes y ya estamos llegando al final por cerrar un poco con lo que comentábamos al principio de las dinámicas sociales y aquella mención que hacía inicialmente a las cuestiones también de nutrición de dietética y relacionado con el hambre esto también es importante tenerlo en cuenta porque hay toda una cuestión relacionada con los hábitos y es verdad que hemos visto estamos viviendo una transición nutricional sobre todo en el norte global pero no solo esto es bastante complejo porque cambia también según que lugares del mundo pero en general hay un aumento del consumo de productos de origen animal de hecho tenemos una campaña en ecologistas en acción también contra la ganadería industrial que hemos estado utilizando este lema de no te pases con la carne menos y mejor en fin hay una serie de iniciativas llamando a reducir drásticamente el consumo de productos de origen animal porque lo que estamos viendo es que aumenta ¿qué ocurre? que cuando aumenta la demanda de proteína de origen animal aumenta el consumo y comercialización también de animales salvajes en lugares donde culturalmente estaba reconocido que son estas fotos estos vídeos que hemos visto también de estos mercados de animales en determinados países también porque en la medida en la que ejercemos presión expoliamos de recursos a poblaciones que están acostumbradas a vivir de la caza a la pesca la agricultura y ganadería campesina y local en la medida en la que les quitamos sus recursos se ven forzados a buscar esa proteína de otras maneras y por lo tanto a sobreexplotar estos animales también salvajes a cazarlos comercializarlos y esto está teniendo se está viendo que sobre todo bueno en zonas de Asia y de África está teniendo bastante relación con el incremento de la zoonosis si a esto le añadimos que además ahora nos movemos todos muchísimo más porque evidentemente la pregunta sería bueno pero toda la vida la gente ha criado sus animales y ha estado muy cerca de ellos también aquí la gente tenía y sigue teniendo a veces bueno ya no tanto pero los animales las vacas o los bueyes en la parte de abajo de la casa o el gallinero en el huerto hemos vivido y vivimos en todo el mundo muy cerca de los animales y por qué no ha sido un problema hasta ahora bueno ha podido ser un problema en el sentido de que saltara a una persona y muriera de una determinada gripe sin que se supiera pero el problema es que ahora estamos muchísimo más conectados y nos movemos más ahora ya no hay zonas prácticamente aisladas en el mundo hay turismo hay movimiento urbano rural hay personas que emigran del rural al urbano y mantienen la conexión hay muchísima más movilidad que es lo que ha hecho probablemente también que se facilite la dispersión de estas zoonosis bueno el ébola por ejemplo y el SRAG son de los que se ha visto que están relacionados con el consumo de animales salvajes que están infectados pero claro tú puedes ingerir un animal que tenga uno de estos patógenos pero también como hemos visto antes también en el esquema de las barreras que esto llegue a convertirse en una enfermedad para ti y que tú la puedas retransmitir de humano a humano tiene que ver también con la salud con cómo tengo yo mi sistema inmunitario y digo yo por decir la última parte del eslabón de esta cadena de esta torre de barreras que habíamos visto pero esto vale también para la salud inmunitaria que tienen otros vectores intermedios otros hospedadores intermedios y esto entonces os sonará al caso de los animales por ejemplo qué pasa en la ganadería industrial bueno pues y de hecho se ha visto mucho de las últimas gripes que ha habido que de hecho han hecho perder miles de millones de bueno han hecho pues que había que sacrificar y perder muchísimo dinero en Asia han sido las gripes aviares y gripes porcinas que son precisamente la ganadería que está más industrializada los animales que están más afinados hacinamiento significa estrés malas condiciones sanitarias también en mercados de animales vivos como estábamos diciendo los cambios de hábitat y clima todo esto influye en el sistema inmunitario los animales les bajan las defensas lo mismo que nos bajan a nosotros el herpes toster es el típico ejemplo si tú tienes un herpes pero estás bien te cuidas pues no te tiene por qué salir en el momento en el que te bajan las defensas por contaminación por mala nutrición por estrés por malas condiciones sanitarias lo que sea pues te sale el herpes el herpes da la cara esa roya aprovecha que no tiene esa resistencia y esa defensa ¿qué nos espera entonces en el futuro? pues como yo creo que se intuye un poco es extremadamente difícil de saber porque son tantos 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 factores que es muy difícil saber de dónde vendrá el próximo brote o cuándo será pero lo que sí sabemos seguro y de hecho ya se está trabajando en todos los organismos internacionales con esta hipótesis es que van a seguir va a seguir habiendo brotes y enfermedades epidémicas que cada vez hay más que son emergentes que cada vez son más frecuentes y que a medida que el clima continúe cambiando se lo estamos poniendo todavía más fácil con lo cual bueno pues es bastante preocupante así a nivel de mensajes claro entonces ¿qué necesitamos? bueno necesitamos tomar conciencia que este sistema agroalimentario industrializado en el que estamos y globalizado es una de las principales causas tanto por vía directa como por todas las vías indirectas que hemos visto de pandemias como la que estamos viviendo lo que comemos es muy importante la comida es política que la única alternativa posible por lo tanto es reconfigurar los sistemas alimentarios y que esto solamente se puede hacer tiene sentido hacerlo para cambiar todo esto de lo que hemos estado hablando en base a principios agroecológicos a la reterritorialización de los sistemas alimentarios al acoplamiento al funcionamiento de la biodiversidad y de los ecosistemas a los ciclos cortos de comercialización todo lo que proponemos lo que se propone a nivel pues a todas las escalas incluso a escala internacional desde la agroecología y además que necesitamos más investigación con perspectiva sistémica porque necesitamos gente que entienda de muchas de todas estas partes para poner todas las piezas juntas desde aproximaciones interdisciplinares para entender realmente con estas miradas complejas que es lo que está pasando y yo por aquí lo dejo ahora y si queréis pasamos al al debate vale claro pues pues muchas gracias Elisa ha estado genial ha estado muy interesante ha sido como un ejercicio de de compensación elogiable decían ahora también los comentarios y nada un poco contando ahora resumo algunas preguntas que hemos ido recogiendo del chat pero bueno creo que ha sido muy interesante como he sido contando pues la responsabilidad del sistema agroalimentario industrial a la hora de superar los límites biofísicos y el riesgo que ello supone y como la presión sobre los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad está relacionada con ciertos procesos de zoonosis como comentabas también pues esos ejemplos sobre la escala de la comunidad el efecto de dilución los procesos de erosión y el cambio climático y cambios de uso del suelo y demás creo que era muy gráfica y muy interesante también la representación gráfica que has utilizado para pues mostrar esa interrelación entre los diferentes procesos para identificar el sistema actual desde la perspectiva sistémica que ahora comentabas justo al final y bueno luego creo que hay referencias muy interesantes ha sido muy interesante también la presentación nos preguntaban si se va a poder tener acceso a la presentación después de después de la de la charla así que con el vídeo seguro que va a estar colgado la página web de Ecologistas en Acción y para poderlo consultar y entonces si te parece te comento algunas algunas preguntas que ha habido que ha ido haciendo las he ido agrupando un poco pues por un lado nos 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 comentaban que pues por ejemplo que esas afirmaciones que comentaba de comentabas de la FAO que hay diferentes estudios que prueban que hay alimentos para toda la población intentaban pues contraponer ese o comentar que es actualmente posible gracias a que esos sistemas pues están basados en el petróleo gracias a la abundancia de petróleo creo que esto también está muy relacionado con con debates sobre la escasez y la abundancia de alimentos y con pues esa eterna pregunta un poco que tiene que ver con si se puede alimentar a todo el mundo desde la agroecología y y cómo como la agroecología pues puede dar respuesta a esas a esas preguntas y luego por otro lado pues también Isabel Silva nos nos comentaba que creía que urgía una relocalización de los sistemas alimentarios quizás pues puedas explayarte un poco comentar alguna idea sobre qué es la relocalización y y y hablar un poco más de eso ¿no? porque comentabas que que te has centrado quizás en una parte más de las de las cuestiones negativas del análisis del sistema actual pues si quieres profundizar un poco más en qué vías se abren y el papel de la agroecología en la construcción de de sistemas diferentes de cara a un futuro y si quieres con eso lo dejamos por ahora y ahora te hago otras otras preguntas Vale fenomenal pues muchas gracias Alberto Sí efectivamente hay este debate que no parece que no acaba nunca sobre si realmente se puede alimentar al planeta sin la agricultura y la ganadería industriales Hay yo creo que ya cientos de referencias diciendo una cosa y la contraria pero creo que es bastante paradigmático hubo un punto de inflexión en todo el debate internacional que fue la publicación en 2012 del informe de Oliver de Schutter del relator especial de Naciones Unidas que creo que no es sospechoso de ser un hippie después de una investigación con todo su equipo de varios años sacaron este informe en el que sí que su conclusión es ya en 2012 que la agroecología no solamente puede dar de comer al mundo sino que en la práctica es el único modelo la agroecología la agroecología y la agricultura pequeña familiar y campesina son los únicos modelos que pueden realmente alimentar a todo el mundo porque lo que estamos viendo ahora es una falacia lo que bueno hay hay otros trabajos que de hecho hemos publicado hace no mucho también viendo cómo lo que existe es una deuda agroalimentaria del norte respecto al sur global no solamente estamos desperdiciando muchísimos alimentos sino que en todo un norte global un centro por así decirlo respecto de las periferias estamos sobrealimentados tenemos un problema de salud incluso por la obesidad por el consumo excesivo de proteínas de origen animal como comentaba también mientras que es absolutamente innecesario mientras que hay otras zonas del mundo donde están perdiendo sus formas de producción campesina y subsistencia porque se están viendo impulsados estos cambios de usos del suelo para la producción de soja de palma de aceite de cultivos de flores de cultivos de frutas de cualquier otro que están orientados al comercio internacional yo por lo que sigo leyendo y estudiando investigando cada vez creo más y más pensando en el pico del petróleo ya sabemos también que no vamos a tener a disposición los combustibles fósiles que hemos tenido hasta ahora la única manera realmente de alimentar el planeta es volviendo a las formas que consumen menos insumos materiales y más insumo en términos de fuerza de trabajo más mano de obra y menos eso combustibles agroquímicos sintetizantes materiales energía para conservar los alimentos a lo largo del transporte con lo cual yo creo que no solamente o sea que la duda va siendo cada vez menor ¿no? no solamente por las cuentas que tenemos desde la economía ecológica sino también por la evidencia de que ya no tenemos esos recursos no los vamos a tener esos recursos y se me ha olvidado hacer referencia a dos recursos que también nos pueden interesar que de hecho en parte por eso también he decidido centrar la charla en esta parte más negativa porque hay dos compañeros también del área de agroecología que en otros días han hecho bueno por un lado Abel algunas charlas Abel Esteban de Garúa hizo el otro día y está también en el canal de la cooperativa Garúa una charla llamada Store Wars rebeldías agroecológicas en tiempos de emergencia en el que precisamente compartía muchísimas iniciativas que se están haciendo que se están impulsando o incentivando o fomentando o que han estallado precisamente frente a la crisis iniciativas agroecológicas y la otra recomendación que os iba a hacer que está es un ciclo que está co-coordinado también por ecologistas en acción por Edios Escalante en Granada y Alberto Matarán que se llama la agroecología frente al colapso estrategias de transición y sistemas alimentarios locales creo que Alberto os pone por ahí los enlaces ahora y ya ha habido la primera es todo un ciclo hubo toda una tanda y ahora ha empezado la siguiente tanda y en estas también están compartiendo todas las iniciativas que se están poniendo en marcha para tejer redes de apoyo mutuo entre productoras para reforzar los canales cortos de comercialización entonces ahí hilo un poco con estas propuestas que comentabas desde la agroecología ¿qué necesitamos? pues necesitamos eso relocalizar todo hacerlo todo lo más cerquita posible con los recursos que tengamos más a mano esto implica cambiar las dietas y acoplarlas a lo que tenemos más cerca en tiempo y en espacio de temporada y por lo que da los ecosistemas que tenemos el territorio en el que vivimos esto tiene que ver también con el reconocimiento de bueno desde el punto de vista biofísico y ecológico eso con comer lo que está más cerca y de temporada también producido de la manera más sinérgica o más acoplada al propio funcionamiento del ecosistema en el que se fomente pues las relaciones con la biodiversidad local y con el funcionamiento del suelo las prácticas agroecológicas son las que están cuidando los suelos que como hemos visto son fundamentales para el funcionamiento del planeta es decir que tiene que ver con un modelo productivo en lo agronómico que se mimetiza y imita el propio funcionamiento de la naturaleza tiene que ver también con la manera en la que se respetan las condiciones de trabajo de las personas a lo largo de toda la cadena no solamente las personas que producen sino también las que transforman las que comercializan para que esas personas también estén sanas felices y tengan su trabajo reconocido de manera digna que es algo que no sucede en el sistema agroalimentario globalizado y que esa riqueza que se va generando a lo largo del sistema revierta sobre el propio sistema sobre las propias personas y el territorio y los ecosistemas que los están produciendo y sustentando y no se vaya esa riqueza a los bolsillos de pocas multinacionales cuyo único interés es la acumulación de capital y luego ya propuestas más concretas hay muchísimas hemos estado por ejemplo todos estos días hablando también de la importancia de que nos dejaran ir las huertas de autoconsumo cuando se ha prohibido si podíamos ir a supermercados y de hecho se ha autorizado tan solo la semana pasada pero hemos estado todo el confinamiento en el que se podía ir a los supermercados pero no se podía ir a cosechar de su propia huerta ahora hemos tenido también la batalla que se ha ganado en algunos territorios para la reapertura de los mercados de proximidad que suponen un punto importante de venta directa de muchas productoras pero todavía no se han autorizado a nivel estatal ya tendremos que esperar a la fase 1 hay muchas redes de apoyo mutuo entre las propias productoras para facilitarse la venta directa quienes ya lo tenían agrupando los productos para hacerlos llegar a los consumidores había muchas iniciativas solidarias por ejemplo de donaciones o de articulación con los bancos de alimentos hay iniciativas interesantes de articulaciones público comunitarias también la Generalitat por ejemplo ha dicho que va a hacer una compra de 4 millones de euros de productos de pequeños productores catalanes para los bancos de alimentos creo que ha editado una colección pues sí muchas gracias es muy interesante todas las propuestas que comentabas te traslado algunas otras preguntas que estaban comentando bueno te pedían por si podías repetir la referencia del artículo de 2012 o si nos lo puedes decir si no podemos buscar ahora el link para intentarlo poner por el chat también Nacho Escartín por ejemplo preguntaba si hay alguna relación entre la ganadería intensiva y la venta de animales exóticos si la hay que no está seguro de haber entendido algo así por otro lado también se preguntaba Charo que el permafrost era un gran desconocido para la sociedad en general pero que preguntaba si el IPCC y desde la comunidad científica se está estudiando su relación con la emisión de gases de efecto invernadero también relacionado con lo que comentabas de cómo que se vayan derritiendo las capas congeladas también está vinculado con la la emisión que se vayan liberando virus que estuviesen atrapados en esas capas congeladas luego por el otro lado se comentaba pues bueno la importancia del consumo y con metáfora de que el carro de la compra debe ser nuestro carro de combate y por otro lado también María Jesús se preguntaba cómo creen cómo creemos que las personas que dirigen las explotaciones de la industrial relacionadas con la alimentación de la agroindustria desconocen estas interacciones y las relaciones entre estos procesos las ignoran las conocen pero no las no las aprecian o las desprecian y esos eran un poco pues algunos de los comentarios que estaban surgiendo vale pues muchas gracias la referencia si si queréis ahora entro en el chat y la pongo pero bueno es Olivier de Schutter S-C-H-U-T-T-E-R de 2012 y el es el informe el título del informe es el informe del relator especial de Naciones Unidas para la alimentación Nacho preguntaba por la relación entre la ganadería industrial y la venta de animales exóticos o sea la relación es indirecta en el sentido de que si parece que está aumentando bueno no tanto de la venta de animales exóticos como la venta de animales salvajes en mercados por la por el aumento de la demanda de proteína animal creo que culturalmente esta transición alimentaria de la que hablaba está llevando a aumentar la demanda de productos de origen animal y en muchos lugares culturalmente esto se asocia al consumo de animales salvajes que antes era pues quizás más esporádico más también de autoabastecimiento más local y se ha escalado y por lo tanto pues se ha llevado más a los mercados y hay más demanda de este tipo de alimentos en los mercados pero tiene que ver también de manera indirecta con el expolio de recursos a muchas de estas personas en la medida en la medida en la que tú dejas de ser dueña de tu territorio de tus recursos dejas de tener soberanía alimentaria que es en definitiva de lo que estamos hablando y tienes que acceder a tus alimentos a través del mercado y por lo tanto y esto que sucede que en gran medida este expolio de los recursos y de los territorios se está haciendo por culpa de estos impulsores de cambios de uso del suelo que es la demanda internacional de proteína animal que lleva en cascada esto la demanda de soja de maíz y por lo tanto pues el desplazamiento de las fronteras de los ecosistemas entonces hay como vía directa y vía indirecta sobre el permafrost sí por lo que yo sé aunque confieso que no me he leído todos los informes del IPCC que son muchísimos y muy gordos pero sí que es algo que se está investigando y sobre lo que también se hacen algunos modelos pero es bastante complicado porque efectivamente se desconoce mucho y se están llevando sorpresas de que en realidad se están batiendo todos los récords que ningún modelo había predicho o sea que el aumento de las temperaturas está descongelando el permafrost a una velocidad mucho más rápida de la que se esperaba y entonces sí, sí se incluye pero está uno de los reconocimientos que hace el IPCC es que las estimaciones que ellos tienen de emisiones de gases por descongelamiento del permafrost son a la baja son conservadoras o sea que es peor de lo que nos dicen que creen que es luego la importancia del consumo por supuesto claro al final el consumo es lo que impulsa la demanda esto es importante tenerlo en cuenta y es una manera de ponerse las pilas que no es la única porque también es verdad que no se debe dejar recaer tampoco toda la responsabilidad sobre las consumidoras cuando hay un bombardeo continuo además de publicidad incluso de políticas públicas que van en dirección contraria como la famosa obra de la Comunidad de Madrid alimentando a los niños que requieren de bueno que tienen bono escolar de comedor con comida rápida y esto entronca con la importancia de las políticas públicas es que no solamente tenemos la responsabilidad a nivel individual sino que hay una responsabilidad pública hay muchísima compra pública tanto en los comedores escolares por ejemplo en centros de mayores en bancos de alimentos en comedores comunitarios también incluso privados no solamente públicos y en esto es en lo que ahora mismo hay que hacer muchísima presión para que realmente también mucho de este patriotismo del que se habla y proteccionismo y identidad se transforme como es en otros países Francia o Italia también en cuidar lo que tenemos en aprovechar y valorar nuestros productos y a las productoras también que nos los hacen llegar con su trabajo y también decir que en este sentido tanto en iniciativas productivas como de comercialización y de dinamización creo que es importante reconocer que las mujeres estamos teniendo un papel bastante interesante de hecho ya ando haciendo investigación también sobre esto y es paradigmático como muchas de las innovaciones y de la dinamización agroecológica se está impulsando desde redes de mujeres lo mismo en el artículo en el salto de como redes de ganaderas en red y las ramaderas PUNCAT redes de mujeres en la ganadería extensiva muchas de ellas también agroecológicas están impulsando iniciativas de apoyo mutuo para salir de la crisis y poner en valor sus productos y su manera también de relacionarse con el territorio y si ellas conocen las productoras conocen estas relaciones o no pues yo creo que ni más ni menos que cualquiera otra persona del mundo pero sí que estas cadenas que caracterizan el sistema alimentario globalizado son muy 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 opacas por desgracia la mayor parte de los productores productoras no saben dónde va para su producto lo venden a marchantes a lonjas y o a cebaderos o donde sea y no saben luego qué pasa con sus productos con lo cual bueno también la reivindicación de la soberanía alimentaria pasa por la transparencia a lo largo de la cadena porque sepamos qué es lo que estamos comiendo y cómo ha vivido desde desde el campo hasta nuestra mesa así que bueno yo creo que también cada vez hay más productoras que que están haciendo también difusión divulgación y y que sí que hay bueno una una toma de conciencia o una conciencia y una resistencia también ¿no? por por parte cada vez de más y no sé si cerramos aquí o no sé si hay más preguntas pues sí si hay algunas más pero bueno podemos yo creo que tenemos una y cerramos claro para una una última y ya cerramos entonces pues un poco al hilo de lo que de lo que comentabas relacionado con yo creo con cómo se pueden revertir ciertas políticas públicas relacionadas con el consumo y la calidad de los alimentos preguntaba Isabel que actualmente muchas políticas están orientadas hacia la ganadería industrial a través de subvenciones y ayudas y que si creemos que preguntan si crees que pueden reorientarse hacia la agricultura extensiva y agroecológica y pues también podemos reflexionar sobre cómo podría cómo podría ser pues pues sí claro que pueden vamos pueden y tienen que y además en realidad el problema al final es una cuestión de relaciones de poder es una cuestión de voluntad política y de y de valentía y de poner por delante el interés común en lugar del interés privado como en casi todo no es muy original respecto a otros sectores y de hecho hay ejemplos entonces yo creo que la demostración en realidad ya está ahí fuera como hay iniciativas las ciudades de la red de ciudades agroecológicas que por cierto en la página web de la red de ciudades agroecológicas también hay una recopilación que han hecho en estos días súper interesante de iniciativas agroecológicas en tiempos de crisis que os animo a mirarla ya están ahí estas propuestas políticas hace unos años de hecho en Ecologistas en Acción también hace tres o cuatro años publicamos un libro que se llama Arraigar las instituciones políticas públicas agroecológicas desde los movimientos sociales que está en la editorial de libros en acción que tiene 30 capítulos escrito por gente de movimientos sociales de universidades de plataformas de redes de sindicatos con propuestas muy concretas con ejemplos muy concretos de diría que cientos de políticas públicas que se pueden hacer y eso y muchas de ellas ya se están haciendo en favor de la producción y de los sistemas alimentarios agroecológicos y el problema es que efectivamente bueno pues esto no va de comer a una oligarquía poderosa sino va de comer a la gente entonces es una lucha de David contra Goliat un poco pero pues ahí vamos dando la batalla de hecho en relación a la ganadería industrial como os decía estamos también coordinados formando parte de la plataforma ganadería industrial que también podéis buscar por ahí la página web de ecologistas hay materiales de hecho hay un folleto hay un mapa ahora mismo también de resistencias vecinales de todo en todo el estado de gente vecinos comunidades que se están organizando para resistir frente a la imposición de este tipo de proyectos así que bueno ahí vamos haciendo todo lo que podemos claro que sí muchísimas gracias a todas por las preguntas y por estar ahí aguantando la chapa sí muchas gracias a ti Elisa y muchas gracias a todas por participar y por estar ahí escuchando toda la sesión y todo el encuentro y nada el próximo sábado 9 de mayo tenemos el siguiente a las 6 de la tarde de ecología histórica con un poquito de música con Miguel Clavero y bueno todos estos vídeos se van a ir subiendo a la página web de ecologistas en acción y allí podréis revisar todos estos materiales así que muchas gracias a todos y a todas por última vez y nos seguimos viendo nuestros encuentros virtuales un saludo y nos seguimos viendo en el próximo sábado